Nuestro eje de inspiración siempre tiene que ver con la naturaleza, con nuestras vivencias que atravesamos en nuestro entorno. Mi nombre es Carla Grieb, ella es Mariana Acevedo, nosotras juntas armamos Calo Grieb. Para nosotras el diseño es un medio para ser un agente de cambio, ya que a través de nuestras creaciones reflejamos lo que pasa culturalmente. Nuestros recursos tienen que ver con recortes, superposiciones dentro de una misma tipología, y también la función de diferentes tipologías. A Campo Abierto se llama la colección que presentamos en Pasarela Bá. Significa para nosotros que la tierra requiere un tiempo de descanso. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.